Hoy llegas tarde, mi alma ya arde Me has abandonado cuando no era nadie No había crecido ni menos vivido Con ausencias he escrito mi propio libro Hundido en tristezas lleno de carencias Mi mente era puberta y ahora está muerta Enterrada en la huerta donde hay hortalizas Decostado en un diván donde me analizas El psicólogo me dice que tengo un lobo Creado por el vacío que dejó algún tonto Y este lobo es agresivo y sus dientes caninos Me vuelven dañino, por eso muerdo y lastino Pero no es culpa mía, él me dijo Me dijo franco por él ha sobrevivido El lobo te da fuerza si le das clemencia Pero no lo frecas sangre que él no titubea La toma y la succiona como a la vida Su fuerza es básicamente la ira Y él sabe que tu padre fue un cobarde Que por a o por ve golpeaba a tu madre Y que tú tuviste que crecer con ello Recuerdo macabros rasgando tu pecho Molteándote en algo similar a un diablo Pero con un corazón tierno y blanco La bipolaridad a nivel extraño La bipolaridad a niveles extraña Ciclotimia bipolar extraña Ciclotimia bipolar rara Padre me arde por tu culpa mi sangre Padre me arde por tu culpa mi sangre Padre no me busques, no me escribas, ni me llames No vengas a joderme ahora que ya estoy grande Si no te acordaste de mi cuando era chico No me creas un tonto, me he vuelto listo Tantos momentos he compartido conmigo Que te digo que aquí no te necesito Gracias a mi madre y a mi lobo existo Aunque te odio por haberme dejado maldito A la defensiva viviré siempre gracias a mi padre Lo único bueno que tengo de él es ser cantante Padre me arde por tu culpa mi sangre Padre me arde por tu culpa mi sangre Padre por ti nunca seré buen padre Padre nunca seré Padre nunca seré Padre nunca seré Gracias por ver el video